Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo SF23, el nuevo vehículo de Fórmula 1 para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1. Como sabemos, para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 tenemos como nueva incorporación al puesto de director técnico a Frederic Fassiur, como todos sabemos que como todos sabemos sustituye a Mattia Binotto, este último estuvo ya desde 2019 hasta la reciente temporada 2022 al mando de Scudri a Ferrari y como sabemos, como yo ya les dije anteriormente, como no es incorporación al equipo misiliado Maranello tenemos a Frederic Fassiur procedente precisamente desde el grupo Sauber y bueno, además cuentan con los mismos pilotos desde la temporada 2021 el Monegasco Charles Leclerc y el español Oriundo Madrid Carlos Sainz Jr. y además pierden como patrocinador, desaparece definitivamente como patrocinador la marca de criptomonedas Velas VLX y además desaparece y además reaparece como auspiciador Philip Morris a través de su marca Mission Winnow, eso sí, no se ve exactamente por ninguna parte el logo de Mission Winnow en el nuevo coche del equipo misiliado Maranello y bueno, aparte de eso también en el mismo circuito Fiorano, o sea el trazado privado de Scudri a Ferrari lo sacaron a pista para probar cómo funciona esto antes del inicio de la pretemporada y también el inicio de la nueva temporada con el primer Gran Premio de este año, el Gran Premio Bahreini, bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver precisamente al nuevo vehículo de Scudri a Ferrari visto desde el costado derecho y visto en detalle la parte frontal del Monoplaza bueno, y acá podemos ver precisamente al nuevo coche del equipo misiliado Maranello con los pilotos tanto Charles Leclerc como Carlsen Jr. posando con sus nuevos uniformes y también junto a Frederic Basur, como yo ya dije, el nuevo team principal del equipo misiliado Maranello bueno, y acá podemos ver precisamente al coche de Scudri a Ferrari visto desde arriba y visto desde la parte trasera de la parte posterior y podemos ver que tiene un nuevo piciador que se llama VU, VU AI precisamente voy a averiguar exactamente de qué marca será esa bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo desde y acá podemos verlo precisamente visto de frente, bueno, y podemos ver que también estrena un nuevo patrocinador esta vez una marca de software llamada HCL Software, como ustedes pueden apreciar y bueno, y también estrena este nuevo patrocinador, el cual no sé cuál es bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo también visto de frente al nuevo coche del equipo misiliado Maranello y bueno y acá podemos ver al vehículo visto desde el costado izquierdo y acá podemos verlo visto desde el costado derecho y en detalle la parte posterior bueno, y acá podemos ver a Charles Leclerc posando con su nuevo traje antiflamas con su nuevo uniforme bueno, y acá podemos ver precisamente a Carlos Saint Junior también posando con su nuevo traje antiflamas, con su nuevo uniforme y bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles del nuevo SF23 de Scudri a Ferrari bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, y acá podemos ver, vamos a ver, vamos a ver